¡Hola, Anchón! ¡Ah! ¡Hola, hola! Oye, que por lo que pasó el sábado en el bar no te preocupes, ¿eh? Seguimos tan amigas. ¿Qué? ¿El sábado o no? Sí, hombre, cuando me metiste el morro en la discoteca y te dije que no. Es que a mí esto mezcla el trabajo con el sexo como que no me va, ¿me entiendes, verdad? Claro, 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 claro. Pues esas son bobadas, ¿eh? Yo ni me acordaba, fíjate. Hola, Anchón. Jo, vaya careto. Menuda fiesta el sábado, ¿no? Ya me han contado ya. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién te ha contado? Pachi, el de contabilidad. Que menudo es ese también. Menudo ese ese. Que lo diga mucho de mí porque el sábado pasado salió conmigo y me dejó todo colgado, ¿eh? Menuda fiesta. ¿Necesitaba salido que un burro? Le entra todo lo que no quiere polla, ¿eh? ¡Shh! ¡Que viene ahí! ¡Hola! ¡Hombre, Anchón! ¿Qué te pasó el sábado? Te tenías que haber quedado hasta el final, que es cuando se pilla. ¡Uy! ¡Buenos días, Maite! ¿Qué? ¿No te apuntas a la cena? Va, va a ser un fiestorro. Es que ando muy liada. ¿Pero esta cena de qué es? Pues mire, acabo de llegar y estaba ya el anuncio puesto a saber quién lo organiza, ¿no? Bueno, pues no sé. Ya, ya veré. ¡Que sí, mujer! Así nos relacionamos los compañeros fuera del ambiente de oficina. Que eso es lo más divertido. ¡Uf! No, que me conozco. Bueno, me tomo dos vasos de vino y acabo colgándote del primero que pillo. Tranquila, tranquila. Yo estaré cerca tuyo para que no te pimples mucho. Venga, te apunto, ¿vale? Bueno, venga, vale, vale, apunta. Pero si viene el jefe, yo me levanto y desaparezco, ¿eh? Hola, buenos días. Si llamaba para hacer una reserva, para dos. Sí, una mesa para dos. El 30 a las 10 de la noche. Lo único, unas velitas o algo. Sí, eso es. Venga, muchas gracias. Adiós. Ancho, ¿qué hace? Nada. Borrar esto que ha puesto alguien. Hombre, una cena. Era hora de organizar algo así. Anchor, apúnteme. Apúnteme que no falto. ¿Qué? ¿Solo tú y yo? ¿Eh? ¡Dabuten! Así nos hacemos, colegas. Y un rutia, tirándonos papelitos en el trabajo. ¿Qué era? Para la compañera. No, no, son bobadas mías. Pues a mí no me parecen tonterías. ¿Es esto realmente lo que usted siente? Sí. Bueno, o sea, sí, pero no por la señorita, ¿eh? ¿Por ella? No, no, no. ¿Qué va? Ya, ya le entiendo. Mire, esto me ha pasado más veces y lamento decirle que soy un hombre casado y muy macho. No, no, que yo no... No, 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 no se disculpe. En esta empresa no hacemos diferencias por los gustos sexuales. Tranquilo, Ancho, no, merecitos, lo sospechábamos. ¿Qué? Sí. Ya nos imaginábamos que usted andaba detrás mío para llevarme al cátere. O si no, ¿por qué cree que le hemos puesto a esta señorita tan atractiva aquí al lado? ¿Eh? Para curarme. Oiga, que yo no soy gay, ¿eh? La nota es para la señorita esa, que me la quiero trincar, coño. Que llevo un mes morcellón aquí en la mesa. ¿Entendido? Usted lo que es, es un degenerado. Primero me intenta violar a mí y luego a la señorita, ¿eh? Usted no tiene respeto por nadie. Suerte que no tenemos aquí un par de periquitos, que si no, se los trinca. Mira, 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 mira. Esa debe ser la nueva. ¡Oh, qué buena está, tío! Pero, tío, que tú tienes... Hola, quería que... Me llamo Anchón, pero para ti... Yo, bueno, solo quería... Voy a preguntar si... Tú no tienes que preguntar nada, mujer. Este trabajo está chupado para alguien tan bien dotada como tú, ¿eh? Tú haz lo que hace todo el mundo. Visitas a la máquina del café, internet... Esto sí que es un pufo y no lo de opening, ¿eh? ¿Pero? Sí. Mira, no te lo digo para ir de coleguita, pero... ¿El jefe es un avaro? ¿Qué coño avaro? Es un buitre que se caga a la perra, ¿eh? El tío Angelito de Euskadi, le solamos decir... Es una mezcla entre pato, rata... Que viene aquí, el jefe. Hola, cariño. De hecho, esperas mucho. No, tío Angelito. Digo, cielo. Es que iba a mirar el correo electrónico, pero este chico tan majo me ha explicado cómo se trabaja aquí. Ah, sí. Pues me lo cuentas luego en la comida. Hasta luego, Sánchez.